Y ya son muchos los muertos por cáncer derivados por esta fibra. Y se realizó en el Senado un foro para evaluar los avances en la implementación del proceso de paz. Al evento asistieron el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y varios líderes de las FARC. La principal preocupación, para algunos, es la seguridad de los reinsertados. Tenemos graves problemas en materia de reincorporación, programas para quienes están dejando la vida de insurgentes y están pasando la vida civil y legal. Y tenemos problemas serios en torno a la seguridad física y jurídica de quienes han dejado las armas. Ese panorama nos llama a hacer este tipo de ejercicios de balance, de control político, para discutir con el gobierno cómo va a lograr consolidarse la paz.